Música Quiero agradeceros a vosotros que estéis aquí y nos prestéis atención y, sobre todo, dar las gracias, en primer lugar, a las Administraciones, al Ayuntamiento, a la Diputación y a la Junta de Extremadura por creer en nuestro proyecto, por habernos apoyado y por seguir apoyándonos, que esperemos que así sea. Tenemos ganas de tener los primeros contactos y las primeras reuniones y ver cómo siguen apoyando nuestro proyecto. Dar las gracias a nuestro patrocinador, Alte Renersum, por habernos dado su apoyo esta temporada y que, como sabéis o si no lo recordáis, firmamos por dos temporadas, con lo cual, ya esta temporada 23-24 ya contamos con el apoyo de Alte Renersum, que ya te da, la verdad, cierta tranquilidad. Y dar las gracias a todas las pequeñas empresas que han aportado su granito de arena para que este proyecto siga adelante y siga creciendo. Así que, desde aquí, animamos a todos los que están con nosotros y creen en este proyecto, y a todos los que no, para que se sumen y sigamos creciendo y haciendo grande el club. En fin, lo que os decía, estamos deseando sentarnos con las Administraciones. Es verdad que ahora nos queda un periodo que hay que esperar a que se forme el nuevo Gobierno aquí en el Ayuntamiento y a ver qué pasa en la Junta de Extremadura, pero vamos, que tenemos tranquilidad, porque sabemos que van a seguir contando con nosotros en su proyecto deportivo y que nos van a seguir apoyando. Así que, solo nos queda esperar y sentarnos, pero vamos, que hay tranquilidad. Y nada, pues agradecer la afición que nos ha apoyado. La verdad es que ha sido este año muy gratificante ver la comunión que ha habido entre la grada y el equipo. Y nada, en breve iniciaremos la campaña de abonados de la siguiente temporada y con la ilusión de tener una buena acogida y que haya más abonados este año, que es quizás el puntito que nos falta, que haya más afición, que haya más gente que nos apoye, como ha sido en la segunda parte de la temporada, que yo creo que ha venido, en cuanto conocen el equipo, conocen el proyecto, vienen a vernos. Yo siempre se lo digo a la gente, venir a ver un partido, que cuando vienen a ver el equipo y lo ven jugar, pues al final se quedan. Entonces, pues animar a eso, que haya nuevos abonados y que en breve, la semana que viene o así, intentaremos sacar la campaña de abonados y que la gente empiece con la ilusión. Agradecer a las jugadoras, al cuerpo técnico, por su dedicación y profesionalidad durante toda la temporada. Nos han hecho disfrutar y sentirnos orgullosos de nuestro equipo en cada partido. Así es que muchas gracias desde aquí a todo el equipo. Agradecer a los entrenadores de cantera su trabajo. Es una alegría ver todos los resultados que ha habido, la cantidad de campeonatos en distintas disciplinas y categorías. Bueno, Jesús acaba de llegar el domingo de Mallorca, ya del último campeonato, el 3x3 sub-17, ¿no? Y nada, pues eso. Al final estamos orgullosos. Tenemos una cantera que está en el top 25 de canteras del país. Y eso hay que agradecérselo a todas las jugadoras y a todos los entrenadores que están ahí día a día trabajando, implicándose con sus valores, ayudando a todos los niños, desde pequeños hasta los más mayores. Y nada, todas las niñas que han estado apoyando, entrenando y dando apoyo al primer equipo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Y también agradecer a mis compañeros de directiva, que no están aquí, no pueden estar todos, por todo el año, todo el trabajo que hacen durante todo el año, que no se ve, pero que es mucho, os lo voy a asegurar, y que sigan aquí con nosotros apoyándonos. Y nada, respecto a la temporada, lo que he dicho, estamos muy contentos de cómo ha acabado el equipo, finalmente clasificándose para jugar los play-offs y, además, perdiendo en el cruce, pero perdiendo muy dignamente contra Celta, que ha sido el equipo que ha resultado campeón al final. O sea, que yo creo que ha sido una temporada, quitando las lesiones, como siempre, pues bastante positiva del primer equipo. Y luego, respecto a la cantera, pues los resultados de campeonas de cadete, campeonas junior, ir a los distintos campeonatos de España y también la nueva modalidad de 3x3, que también han estado ahí las niñas en Mallorca. Así es que nada, también deciros, aunque ya lo sabíais, que Jesús ha renovado, que seguirá siendo el entrenador del primer equipo y nuestro director deportivo. Y, además, no ha renovado por una temporada, sino por tres. Y nada, os voy a dejar con él, porque él tendrá más cosas que contaros a nivel deportivo que yo. Y nada, eso. Muchas gracias a todos y ahora os cuenta, Jesús, los avances. Sí, sí, sí. Señoras y señores, el que hacer ha propuesto a la Junta de Entremolona, que utilicen sus partidos a la foro de un dibujo artificialmente recobillado, de creciendo espectadores, no sé si ha habido conversaciones entre los clubes, para que si eso se lleva a cabo finalmente utilizar ese mismo dispositivo de logro de los partidos de la Alcácer. No ha habido conversaciones entre los clubes. Lo he leído, lo he leído en prensa, he visto que se iba a reducir el aforo. A mí no me parece mal. Te quiero decir que, al final, es una instalación que es de todos, de todos los estremeños y de todos los equipos de la ciudad de Cáceres. Si todos están de acuerdo, a todos les parece bien y se facilita a todos en la misma medida el trabajo que haya que hacer para jugar unos y otros, pues está muy bien que se vea la sensación de un pabellón más lleno. Yo creo que eso, al final, es positivo. Bueno, la verdad es que muy contento. Creo que, como tú dices, era la primera opción siempre en mis pensamientos. Me acuerdo cuando estábamos acabando la temporada, en una entrevista con Iván de Canal Extremadura, que me decía que si también se revalorizaban los entrenadores y demás con las buenas temporadas, y le decía que si lo tenía en claro en el club, yo lo tenía bastante claro lo que quería hacer, independientemente de que, al final, es gratificante que te pregunten o qué tal, pero que tenía claro que si podíamos hacer algo aquí era lo que quería oír y lo que quería escuchar. Y, bueno, al final, lo de que sea un poco más a largo plazo, pues, bueno, creo que también es como una muestra mutua de querer trabajar juntos, ¿no?, de querer ir de la mano en este proyecto. Creo que, pues, que poquito a poco estamos, eso, asentando el equipo en la categoría. Estamos consiguiendo, pues, una cosa que queríamos, ¿no?, que era que los equipos de categorías inferiores, ¿no?, se instalasen con normalidad en el primer equipo, en el día a día y en la competición. Y, bueno, y por ahí irá un poco la idea de esta próxima temporada. Jesús, ¿no tuvimos oportunidad de hacer una valoración final de la temporada? Desde la parte técnica, ¿cómo valoraste la temporada? Bueno, sobre todo, y lo he comentado mucho y no me importa repetirme, muy contento con la implicación de las jugadoras, muy contento. Lo dije también en una entrevista que me hubiera quedado, o intentaría quedarme con prácticamente la totalidad del equipo por su implicación y trabajo del día a día. Las mismas palabras para mi cuerpo técnico. Creo que hemos trabajado muy a gusto y un poco la misma idea. Ojalá que podamos seguir juntos, porque creo que eso da estabilidad, ¿no? Creo que este año una cosa buena ha sido tener esa estabilidad, ¿no?, dentro del cuerpo técnico, el seguir gran parte de los que ya estábamos. Pues, creo que a la hora de empezar a trabajar es importante y ojalá, ¿no?, que en esta tercera temporada podamos contar con varias de las jugadoras que han estado. Ya te digo y te anticipo, ¿no?, como resumen de temporada, que lo que más contento me pone y más me demuestra que la temporada fue buena es que veo a muchas jugadoras dispuestas a sacrificar a lo mejor dinero por quedarse en Cáceres o ofertas a lo mejor más importantes en ese sentido, por sentir que aquí pueden crecer y desarrollarse, ¿no? Y creo que por ahí va a ir un poco nuestra baza, porque, bueno, sí que sabemos que en la liga nuestra hay ciertos equipos que económicamente van a otros niveles, pero, bueno, creo que nosotros tenemos ahí nuestras cartas y creo que las jugadoras así lo han sentido, ¿no?, e incluso en la liga, ¿no?, el ver que aquí es un sitio donde se puede trabajar a gusto y desarrollarse como jugadora. ¿Después de las primeras conversaciones alrededor de qué tanto por ciento aproximadamente podrá continuar en el equipo? Pues yo espero que al menos la mitad. A lo mejor yo pedía el noventa, pues a ver si podemos conseguir el cincuenta. Yo espero que al menos la mitad de las jugadoras sí que puedan seguir el año que viene. Sí que tenemos que contar, que bueno, yo creo que se sabe, pero bueno, si no, de que Sira y Mabel ya estaban renovadas automáticamente porque ya firmaron dos años el año pasado. Entonces, bueno, ellas dos están renovadas porque ya contábamos con ellas desde el principio. Y sí que hay buena sintonía. Como te digo, es cierto que al final el hacer las cosas bien revaloriza a la jugadora y que cada una, pues al final ya no solo el tema económico, sino también por tema vital, ¿no?, de conocer a lo mejor otros equipos, otras ligas, también hay que tenerlo en cuenta a renovar. Pero en este mes y algo que llevamos de cabo a temporada, la verdad que son muy buenas sensaciones y con la ilusión de cuando abra la puerta del vestuario a finales de agosto encontrar a muchas caras conocidas. ¿Pero habéis cerrado algo o es demasiado pronto? Sí, a ver, si Dios quiere. Además, por eso también era un poco todo el tema ya, ¿no?, de arrancar esta temporada nueva, ¿no?, para poder un poco también a la afición, pues irle contando, ¿no? Seguramente ya estáis teletrabajando en ello, pues en los próximos días haya noticias del club porque, bueno, ya hay cosas que están avanzadas y cosas que están cerradas y yo soy el primero, ¿no?, que ya tiene ganas de que la afición vaya sabiendo los nombres de la gente que sigue, de la gente que estamos haciendo que venga al equipo y, oye, para esa campaña de abonados, pues se empiecen un poco a ilusionar, ¿no?, con la temporada que viene. Pero, por ejemplo, Sara de Roza anunció que no seguimos. Sí, bueno, el caso de Sara particularmente es porque ella tenía varias ofertas para jugar en Liga 1 y yo creo que ella en este momento, ¿no?, de carrera era una buena opción para ella. También cuando nos sentamos a hablar, bueno, al final aquí ha dado dos años de progresión, pero, bueno, tiene 27 años y creo que puede ser un buen momento para ella, ¿no?, si de verdad fructifican, sé que tenía eso, varias ofertas y varias situaciones que le interesaban y, bueno, pues un poco lo que hablábamos, ¿no?, creo que por momento a lo mejor de ella en el club sí que podía ser una buena salida y la verdad que, bueno, no podemos decir más que buenas palabras de ella aquí dentro. Y tras dos temporadas de asentamiento de la categoría, no sé si me es factible y ideal un proyecto que aspire realmente al ascenso o todavía es algo complicado. A ver, es complicado. Creo que esta categoría tiene algo bueno o algo muy bonito, que es que el dinero ayuda, pero no garantiza la felicidad, ¿no? O sea, creo que hay proyectos que han salido muy fuertes económicamente y van a seguir en nuestra categoría, pero está claro que ya este año en el mercado hay proyectos, por ejemplo, el de Mallorca, ¿no?, que llega nuevo a la Liga, que están, pues eso, fichando y ofreciendo cantidades muy por encima de la Liga. Seguimos teniendo, pues, a Zamora por ahí, Leganés, ¿no?, que viene descendido. Entonces, bueno, creo que nuestra ilusión el año que viene iría por, sabiendo que estamos justo ahí, ¿no?, en esa… que hay ocho o nueve equipos que seguramente económicamente están mejor que nosotros, pero que, bueno, ya se demostró el año pasado que porque hay ocho o nueve equipos con más dinero nosotros podemos entrar entre esos equipos, ¿no? Y un poco la idea va por ahí, ¿no?, el ilusionarnos con la temporada pasada, saber que hay equipos que sí, que, vale, que tienen más potencial económico, pero que si fuera por eso, pues no habría que jugar, ¿no? Si ya supiéramos que los ocho o diez equipos con más dinero y van a quedar los ocho o diez primeros, pues estaríamos perdiendo tiempo todo el mundo, ¿no? Entonces, con la ilusión de, ojalá, volver a hacer lo que hicimos el año pasado, siendo realistas de lo que costó, ¿no?, de que no es lo normal. Bueno, la idea imaginamos que es traer jugadores del mismo estilo que hace este año, jóvenes en desarrollo, pero también de los cada día… Claro, sí, un poco, y que tengan ganas, bueno, de que pasar por Cáceres les puede ser bueno para sus carreras, ¿no? Creo que, por suerte, ¿no?, ya hay varios nombres, ¿no?, que todos tenemos en la cabeza de jugadoras que han pasado por aquí, ¿no?, y han ido creciendo, ¿no?, han dado un paso adelante. Y, al final, igual que lo vemos aquí, por suerte, pues lo ven, ¿no?, en otros clubes, igual que también a nivel de cantera, pues, bueno, se está viendo el paso que dan las jugadoras extremeñas y jugadoras de otras comunidades, pues, bueno, oye, pues estas chicas de Extremadura están empezando a salir, a lo mejor es que ahí es un sitio para poder salir yo también, ¿no? Entonces, creo que por ahí está siendo un poco nuestro mercado, ¿no? Lógicamente intentaremos, en la medida que podamos, que sean lo más consagradas posible, ¿no?, lo más contrastadas posible las jugadoras, pero, bueno, creo que este año una de las cosas que acertamos es lo que tú comentas, ¿no?, que sean jóvenes, pero que, bueno, si hay cierto conocimiento de la liga previo, pues siempre les ayuda. Eso, antes comentaba Ana, que en breve sacaremos la campaña de Abonado. Bueno, desde tu posición, cuéntale a la afición cacereña del concepto, ¿qué crees que debe abonarse a Cáceres?, ¿qué le puede ofrecer a Cáceres? Bueno, yo creo que les puedo ofrecer, primero, que creo que es uno de los planes más baratos que hay que hacer en Cáceres, calidad-precio, lo creo abiertamente, o sea, creo que el abono del año pasado, no quiero equivocarme, creo que eran 60 euros por ver 15 partidos. Entonces, bueno, la división es sencilla, son cuatro euros por partido y creo que el nivel y la igualdad de la liga, a cualquier amante del deporte y del baloncesto en particular, creo que ya lo hace atractivo, ¿no?, el poder conocerlo, o sea, no creo que sea una apuesta importante del dinero el echar una mano al club, ¿no?, en ese sentido. Dos, porque creo que, bueno, que es un proyecto que, como estamos diciendo, ¿no?, que se hace, creo, con mucha ilusión, con mucha gente de aquí, de Cáceres y que estamos compitiendo a nivel nacional, ¿no?, en una liga competitiva. Y tres, porque, bueno, además ojalá que ahora ayude también el próximo Eurobásquet, ¿no?, pues mira, todo lo que sea que la gente se acerque al baloncesto femenino, en una ciudad que creo que gusta el baloncesto, pues mira, creo que es una cosa importante y ojalá, ¿no?, que este año, pues bueno, si un pequeño porcentaje de la gente que ya viene a ver baloncesto o que ve baloncesto en casa, entre lo que vea por la tele o que algún día se anima a venir a vernos, pues repite, pues creo que no les vamos a defraudar, porque sobre todo creo que la liga tiene eso, ¿no?, creo que es divertida, creo que los partidos que hemos visto este año por el multiuso están chulos a nivel de aficionados, seguramente los entrenadores sufrimos de más, pero creo que a nivel de la afición son igualados y son divertidos de ver y animar a todo el mundo que se anime a venir a vernos.